¿Qué tal, Carlos? Muy bien. Te voy a pedir el tormento de que tengas que escuchar a Pedro Sánchez como dice que él respalda al 100% a esta persona sobre la que pesa una petición de imputación, que es la cabeza de un partido que ya está imputado. Atención, Pedro Sánchez diciendo que no pasa nada. Por cierto, de los mismos creadores de junio de 2018 había que echar al Partido Popular porque, claro, es que tenía una situación de corrupción. Cuando les toca a ellos ya es distinto. Atención. Y le puedo asegurar que el vicepresidente segundo tiene toda mi confianza y todo mi apoyo. A ver, Teresa, explícanos exactamente en quién tiene puesta toda la confianza Pedro Sánchez. ¿Qué es lo que pesa? ¿Cómo es la acusación? Esa acusación, 3-4 delitos, sobre la cual en estos momentos hay una petición de imputación contra Pablo Iglesias. Sí, a ver, el juez Manuel García Castellón, que esta semana ha elevado al Tribunal Supremo debido a la condición de aforado, que eso también es muy importante, que ahora lo recalcamos, de Pablo Iglesias, una exposición razonada donde solicita al Tribunal Supremo imputar a Pablo Iglesias por cuatro delitos, por tres delitos en realidad, porque le ponen un gran abanico de denuncia falsa, pero en realidad, según nos han comentado fuentes jurídicas, solamente se puede elegir entre uno de ellos, que son delitos de revelación y descubrimiento de secreto, delitos de daños informáticos y delitos de denuncia falsa, acusación o simulación de delito. Es muy llamativo que ahora los miembros del Gobierno salgan en mandada a respaldar al vicepresidente del Gobierno, cuando hace tan solo unos días veíamos cómo acusaban a otros miembros, como puede ser miembros imputados del Partido Popular en La Kitchen, como el exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y miembros que todavía no han sido imputados por el juez García Castellón, Jorge, se te ha cortado, Teresa, se te ha cortado un momentín Jorge Fernández Díaz, ¿verdad? Sí, eso es, sí, eso es, ¿no? Cómo pedían esa comisión de investigación, ¿no?, para hablar de La Kitchen, para hablar sobre el rey emérito también, por la pieza Carol del caso Villarejo, y esto que es exactamente igual, pero que les azota a ellos, bueno, vamos a pensar un poco, ¿no?, dicen, en la presunción de inocencia. Luego también Enchenique salía diciendo, Pablo Enchenique, en los medios de comunicación, que, bueno, que esta imputación se debe a que, como ellos son republicanos, ¿cómo que como ellos son republicanos?, recordemos que el juez que pide su imputación es el mismo, que ha viajado en varias ocasiones para reunirse con Ives Bertosa, y para investigar, precisamente, la pieza que está investigando al rey emérito por presuntos cobros de comisiones. Teresa, vamos a dar detalles, déjame lo único que haga un apunte, que es maravilloso, dice Enchenique, y es que, de verdad, que estoy haciendo los viajes de Bolívar a través del cerebro de Enchenique, dice Enchenique que esto les pasa por ser republicanos. El caso Dina, que se debería llamar caso Iglesias ya, el caso Dina lleva su nombre por una persona, Dina Busselham, que fue incorporada a ese partido que él dice que es tan republicano, que realmente lo que es es antimonarquía, directamente desde uno de los partidos que defendía la monarquía marroquí. Dina Busselham viene de ser una persona afiliada y defensora dentro de uno de los partidos en Marruecos de la monarquía marroquí, así que son todos muy republicanos, sí. Lo que quieren es derrocar nuestro sistema constitucional. Pero bueno, pero vamos a dar datos de las pruebas que sustentan esto, porque Podemos dice, no, no, esto es poco menos que un golpe de Estado judicial. ¿García Castellón se atrevería, Teresa, a hacer una acusación, una petición de imputación en base a la nada, en base a rumores? ¿Lo que aporta lleva ya incorporado material probatorio potente? Por supuesto, García Castellón es un juez que no haría una acusación de este calibre para que luego se lo rechacen en el Tribunal Supremo. La posición razonada tiene hechos probatorios, ya no solamente la declaración del abogado purgado de Podemos de José Manuel Calvente, sino que hay que recordar que José Manuel Calvente, cuando declaró, a los días declaró, depositó en el juzgado central de instrucción número 6 de la Audiencia Nacional las pruebas que corroboraban su declaración. Es decir, José Manuel Calvente detalló que el caso Dina fue un montaje de Pablo Iglesias con dos objetivos. Uno de ellos era poder parar la sangría de votos que se esperaba en las elecciones de 2019, del año pasado, de abril de 2019, y el otro era desprestigiar a Oqué Diario, como bien has explicado tú antes. Y esto, él dice, bueno, y esto se ha hablado en el grupo del chat jurídico de Podemos, y él aporta estas pruebas, como bien sabemos, al juzgado central de instrucción número 6, y es el juez quien decide ya cerrar esta causa, mandarla a juicio y a las personas que han cometido otro delito. Y lo hacen además, que es muy importante y hay que detallarlo, lo hacen además guiándose por un auto de la Audiencia Nacional. Es decir, esto que dicen ahora miembros de Podemos, que el juez Manuel García Castellón se ha saltado a la Audiencia Nacional y ha decidido pedir la imputación de los miembros de Podemos sin el consentimiento de la Audiencia Nacional, es totalmente falso. Tenemos que recordar que hace unas semanas, la sección tercera de la sala de lo penal de la Audiencia Nacional, le dijo al juez Manuel García Castellón, cuando le devolvió la personación en calidad de perjudicado a Pablo Iglesias, en el caso de Ine Iglesias, le dijo al juez Manuel García Castellón, si usted ve que se han cometido otros delitos, que no son con esos, que no están relacionados con los que aquí se está investigando, derívelo al tribunal competente. El tribunal competente se refería al Tribunal Supremo debido a la condición de aforado de Pablo Iglesias. Luego, otra de las cosas que detallan es que, bueno, pues que no se le ha pedido o que no se ha informado, porque el juez Manuel García Castellón, ni muchísimo menos, tiene que pedir una explicación a la Fiscalía Anticorrupción para tomar esta decisión, sino que él es totalmente autónomo para hacerlo, ¿no? Pero una de las cosas que se le ha achacado es que no haya informado a los fiscales anticorrupción para tomar esta medida. Por supuesto que no lo ha hecho, y no lo ha hecho por una simple razón. Tenemos que recordar que los dos fiscales anticorrupción, uno de ellos está siendo investigado por el TSJ, por la Fiscalía del TSJ de Madrid, porque se alió con una de las abogadas, con la abogada Marta Flor, que también está propuesta en esa posición razonada para que sea imputada por el TSJ, porque mantenía una íntima relación con ella. ¿Cómo el juez...? Tenemos problemas con esa conexión, a ver si la podemos recuperar. Déjeme mientras que cuente... No sé si teníamos ya recuperada. Teresa, ¿nos escuchas ya? Sí, sí, perfectamente, yo escucho perfectamente. Que se estaba cortando. Déjame que te introduzca un último tema, porque el juez García Castellón ha tenido que denunciar ya amenazas de muerte, insultos, difamaciones, etcétera, pero amenazas de muerte procedentes del entorno de los que defienden a ese partido, de ese partido, cada uno que lo llame como quiera. Yo simplemente voy a leer algunos de los mensajes que se han introducido en esa denuncia, de los cuales ya tiene constancia evidentemente la policía y que lógicamente ha iniciado la investigación. Dice uno de los mensajes, hablar de agredir a un cabrón de juez García Castellón por sus ideologías del PP es la mejor solución, porque yo detesto a esa gente bastarda de la política por sus ideologías del PP. Ya sabemos que fue condicionado por ese hijo de puta. Otro de los mensajes, ¿quién es el juez García Castellón? Tesorero de la Asociación Conservadora de Jueces y Magistrados, sustituto del juez Garzón en la Audiencia Nacional. Anda que lo que mezcla aquí el amigo. Colocado a dedo por Aznar, recusado por sus propios compañeros de la Gürtel por su evidente afinidad al PP. Este es un hijo de puta franquista que viene de familia burguesa. A este cabrón hay que conocerlo y ya está. García Castellón es un cabrón, es un facha, Pablo Iglesias es la dignidad de un pueblo. ¿Qué miedo le tienen? ¿Por qué será? Todo esto ha sido puesto ya a disposición policial para que lo investigue por las amenazas de muerte y por las difamaciones. ¿Qué te parece esto, Teresa? Sí, como contamos nosotros en OK Diario, Carlos, así funciona Podemos. Es decir, Podemos se organiza a través de su guerrilla, guerrilla que tiene a sueldo, justo para atacar a jueces y a periodistas con los que no puede tener afinidad o que cuenten las verdades sobre la formación morada. Ellos se organizan, ellos dicen tienes que escribir un tweet hasta ahora, tienes que amenazar. Tenemos que recordar que José Manuel Calvente, por ejemplo, fue uno de los que denunció esto también en sala judicial porque recibía incluso amenazas, amenazas de muerte. Y lo mismo está ocurriendo ahora con el juez Manuel García Castellón por el simple hecho de hacer su trabajo, de poder investigar, de poder ver que estaban cometiendo unos delitos, pues que ve que una persona está cometiendo unos delitos, pues tiene que investigarlo, tiene que imputarlo. Teresa, pues muchísimas gracias por este resumen, muchísimas gracias por la explicación y veremos qué es lo que va ocurriendo. Un abrazo muy fuerte. Muchísimas gracias, Carlos. Gracias.